María Patiño revela su paradero y la razón por la que se pierde la despedida de Carlota Corredera de Sálvame. María Patiño está disfrutando de unos días de vacaciones y, por fin, ha dado todos los detalles de dónde se encuentra. Además, ha querido rendirle un sentido homenaje a Carlota Corredera en su último día en Sálvame Sálvame se encuentra en una época de grandes cambios. David Vach de Peras, Alberto Díaz y Carlota Corredera se despiden para siempre del programa. Las tardes de Telecinco pierden a tres de sus grandes pilares y, ahora, la cadena asume un giro radical. Mientras que Belén Esteban prepara su debut como presentadora con lo de Belén, un talking show que se estrena el próximo lunes 28 de marzo, hay otros muchos rostros conocidos que seguirán al pie del cañón como cada tarde. María Patiño lleva ausentada de su puesto de trabajo durante toda la semana y, aunque su silla como presentadora de Sálvame Le Montea ha estado muy bien cuidada por Adela González por fin, sabemos dónde ha estado y qué ha hecho. Fuerte Ventura ha sido el destino elegido de María Patiño para disfrutar de unos días de vacaciones. La presentadora de Socialité ha desempolvado sus mejores bikinis y, aprovechando las altas temperaturas de la isla Canaria, se lo ha pasado en grande en la playa junto a su perrita Beige. Fuerte Ventura siempre está entre sus opciones. Cada vez que tiene la oportunidad, María Patiño hace las maletas y se marcha a la isla que tantas alegría le da y donde recarga pilas al 100%. Renacer, ha escrito a través de Instagram. Pero, desgraciadamente, en los estudios de Mediaset se está viviendo una auténtica revolución, y no ha querido olvidarse por nada del mundo de Carlota Corredera. La gallega pone fin a su etapa en Sálvame tras 13 años de intenso trabajo. Y María Patiño no ha dudado en dedicarle unas palabras de lo más significativas desde la distancia. Hoy, con mi compañera en un hasta pronto en Sálvame, ha escrito brindándole todo su cariño y apoyo. Pero Carlota tiene multitud de proyectos en mente, y va a seguir muy ligada a la cadena ya que está a punto de ponerse al frente de un nuevo y novedoso espacio. Pero no solo María ha querido dedicarle un mensaje más especial, el resto de presentadores también. Anabel Pantoja no ha querido dejar pasar la oportunidad de desearle lo mejor, miles de minutos, horas y tardes. Siempre sonriendo, aprendiendo y muy agradecida. Ahora a seguir luchando y triunfando. Te quiere, tu anabé, ha escrito la sobrina de la tonadillera profundamente orgullosa del inminente salgo profesional de Carlota Corredera. Delip